Siempre recordando este día tan nefasto, tan nefasto para el pueblo argentino, ¿no? El 24 de marzo yo era estudiante de ciencias veterinarias y estaba viviendo muy cerca donde se sentía el tableteo de ametralladoras del ejército en ese momento provocando la última desestabilización de un gobierno popular que fue el gobierno de Isabel y el 23 de la noche, el 24 fue el tan ansiado golpe de los militares, ¿no? Y bueno, se perdieron muchos compañeros en el camino pasa para ellos el recuerdo, fueron muchos, incluso a los familiares de Cristina Cruz de Bolacel, al cual conocí a su familia también mi recuerdo y la gratitud por vivir con una persona tan digna como fue Raúl Bolacel y compañeros de veterinaria, yo era secretario del centro de estudiantes fue uno de los pocos que disparó asustado, ¿no? por todo lo que se había vivido y por todos los compañeros que se habían perdido en el camino, ¿no? pero bueno, es una historia pasada, una historia que se recuerda con mucho cariño con mucho afecto y con mucho afecto para los familiares de aquellos compañeros desaparecidos que murieron, que desaparecieron, no que murieron, que desaparecieron peleando por un ideal que fue el ideal de, el ideal más sagrado porque íbamos a las marchas compartíamos cosas, compartíamos muchas cosas con Padre Mujica también muertos por comandos de extrema derecha y fue una época nefasta que es muy triste recordar pero la recordamos con mucho cariño para todos los compañeros de veterinaria que compartimos muchas, muchas cosas y para otros compañeros que militamos primero en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional y después en la Juventud Universitaria Peronista y fundamentalmente para un compañero, para dos compañeros de salto que fueron compañeros militantes, que lo recuerdo en este momento para Nora Grosso y para Aldo Saúl Colombi Intendente, gracias, es un día para el recuerdo Gracias, gracias a ustedes por la nota Gracias a ustedes Gracias a ustedes